Permite que tu patrimonio crezca invirtiendo en el largo plazo con Norte LP. Ofrece una opción rentable para sus inversiones de largo plazo a través de una mezcla deuda gubernamental, bancaria y corporativas. Dadas las características de fondo, sugerimos mantener la inversión al menos 3 años, por lo que es una excelente alternativa para comenzar a planear el futuro y obtener rendimientos atractivos. Banorte, el banco fuerte de México.